Amigos, no, por favor. De Yuridia con Cintia Huete en esta segunda temporada de Esta Historia Me Suena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, pues súper emocionada por este último capítulo. La verdad me siento bien halagada y bendecida que me hayan dado esta oportunidad porque estamos cerrando con broche de oro. Ya lo dijiste tú, mi querida Cintia. Estamos cerrando con broche de oro estos 23 capítulos y con un súper elenco de una súper historia, de una súper canción. Así es, así es. Y la verdad es que, bueno, ¿quién no ha pasado por esta situación? O sea, yo la he pasado y... Ay, pues es que ahí vamos a entrar al meollo del asunto. Mira, justamente esta canción, como bien lo dices, habla de una situación donde la pareja no es tan pareja, ¿no? Donde se inclina mejor más la balanza de un lado que del otro. Donde no hay un compromiso formal, donde no te presentan como novia y decían como amiga y tú dices, apídate, amigos, no, por favor. ¿Te ha pasado esto? Sí, cómo no. Y la verdad es que, desgraciadamente, yo sabía muy bien en lo que me estaba metiendo. O sea, ahora sí que sobreaviso, no hay engaño. Y eso era... pues era súper claro para mí. Entonces, no hay reclamos, no nada. Y cuando se acaba, se acaba. Entonces, pues bueno, uno hay que apachurrar, hay que tirar. Lo pisamos, lo quemamos y pa' afuera. Se acabó. Y lo que sigue, ¿cómo ves? Pues me encanta tu practicidad. Ojalá todos pudiéramos hacer así de prácticas, querida Cintia. No hay de otra. No hay de otra, porque pues ni modo que uno se quede ahí sufriendo toda la vida por algo que obviamente se acordó y ya se acabó. Pero, a lo cual te voy a hacer otra pregunta. ¿Sí te dolió, sí involucraste sentimientos o supiste poner una línea? No, definitivamente, pues uno es humano y aunque tú digas, no voy a involucrar ningún tipo de sentimiento, claro que se involucran porque empiezas a agarrar una confianza diferente con el tiempo y, o sea, tú sabes bien y te lo recuerdas una y otra vez cómo son las cosas. Pero uno puede, o sea, uno es humano, tiene su corazoncito y puede ser la persona así como que la idea más descabellada que te puedas imaginar de que algún día tú dirías, ahí jamás voy a meterme de esa agua, no he de beber. Pero, señores, la bebé. Ay, Cintia, pues mira, todo son lecciones de vida, ¿no? Todo nos ayuda a ser más fuertes al salir de esto y lo importante es que aquí estás, aquí estás, mujerona, o sea, bueno, fuerte, superando todo. Triunfo, ¿cómo no? Siempre, siempre, siempre hay que estar trabajando en eso. Yo, la verdad, me espero mucho en la carrera, ingresé profesionalmente, también como persona, con la familia, nunca hay que dejar a la familia a un lado por el trabajo. Siempre son ellos primeros, Dios primero también por delante, porque sin ellos en verdad no estaría aquí. Además, bueno, tienes muchas cosas más por las que estaré agradecida que por las que no. Así que, a ser felices, a levantarnos, a recudirnos las lágrimas y alas. Vámonos, sonriendo, mujer. Oye, hay una parte de la canción que me encanta, pero me parece muy fuerte, que dice que los amigos no se besan en la boca. ¿Te has besado con algún amigo? ¿Qué opinas de esto? Mira, la verdad no puedo acordarme de alguien con el que me haya quedado con las ganas. ¡Muertes, confesiones! Sí, la verdad. Y no me he quedado con las ganas. Híjole, quisiera pensar en alguien, pero creo que no. Claro que sí tengo mis amores platónicos, así como Zac Efron. Ay, bueno, pues ya somos dos. Algún día, ¿verdad? Pero así amigos íntimos, o sea, de que hasta crecimos juntos y todo el rollo, sí no me he quedado con las ganas, pero nada más al beso y se acabó. O sea, y se siente un mundo de emociones en el estómago que en verdad se vuelve como una droga porque uno quiere volver a sentir eso. Uno cuando se empieza a entablar una relación ya muy formal y eso no es que el amor se apague, no, no, sino que esas ilusiones ya no son las mismas. Yo creo que no porque se vuelva monótona una relación, sino que la relación toma un nuevo curso, ¿no? O sea, pasamos ciertas etapas y lo que es este, como hice de luna de miel, esa es la primera etapa, ¿no? Que sientes cosas hermosas. Y la verdad es que no puedo evitarlo. O sea, cuando se presenta la oportunidad y puede decir que no, ya vi. Así como que, qué cosa tan maravillosa. Pero y ya, ¿no? Porque, o sea, no vamos a pasar a también a deshacer esa amistad que a lo mejor es muy fuerte de muchísimos años. Y es así como que, qué bello. O sea, sentí una conexión más fuerte contigo hoy. Y hoy somos más fuertes en amistad, pero hasta ahí. Porque uno nunca sabe que tal vez él tiene su amor por allá. O sea, eso no significa que ahorita me va a pedir que me va a casar con él o una cosa así, ¿no? Entonces, pero solamente creo que es una unión más fuerte en ese momento. Pero, los amigos. Me gusta, me gusta cómo piensas, me gusta. O sea, tú te arriesgas, tú te avientas, vida y una. Así deberíamos de pensar muchos, ¿no? Fíjate que yo no pensaba así. Era bastante recatada. Muchísimo. Yo así de, ¿cómo se te ocurre? Aunque tuviera las ganas, me estuviera muriendo de ganas por darle un beso al chico. No. No porque se sabía que tenía novia, yo respetaba eso mucho. No que no respete a la novia ahora. O sea, es solo que, pues, no te va a quitar el novio, ¿no? Y siempre vamos a hacer a mí ahora y ya. Ya, ya, ya pasó. O sea, tranquila. Te va a matir. Tampoco significa mucho, ¿no? O sea, como verlo así. Sí, 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 sí. Y te digo, o sea, no se pasa más de eso. Es solo, es una conexión en ese momento hermoso, padrísimo, pasó. Práctico. Práctico, practicado en la vida. Hay que ser fríos también de repente. De repente. No tomarse las cosas tan al pecho. Oye, pero cuando en verdad vienen las relaciones en serio, o sea, cuando tú dices, yo creo que con este voy a caminar hasta aquel altar, pues, sí me decido por definitivamente poner bien los pies sobre la tierra y nada de que el besito con el amigo. No, ahí sí no. Porque ahí sí no nos gusta. No, no, ahí sí no. Por mi parte, yo voy a hacer las cosas bien. Ay, si el otro está haciendo lo que no debería de estar haciendo, es su culpa. Bueno, mira, pues ya está ahí el consejo y todo. Me encanta porque hay que ser así prácticos en la vida cuando es formal muy bien. Cuando no es, pues también tenemos otras actitudes, lo cual está muy bien. Así es. Además, nunca estoy buscando también, y no creo que sea el caso de mucha gente tampoco, lastimar a alguien más ni romper una relación, por supuesto que no. O sea, entonces, por eso... No, te queda muy clara, no te preocupes. A mí me gusta ser, sí, bastante clara y así me gusta vivir la vida. Y mira, de verdad que soy bastante feliz y la gente que está a mi alrededor es muy feliz. Ser felices en esta vida, escuchen a Cintia, si no, bebesito, ¿tú eres feliz o no? Mira, sí, es muy feliz. Oye, vamos a preguntarte otra cosita. ¿Cómo vive tu personaje esta canción? Porque quieras o no, ella tiene otra perspectiva. Ella viene, digamos, ella ve la situación desde fuera, ¿no? Porque es, bueno, es como la esposa de Rodrigo, ¿no? ¿Cómo la vive tu personaje? Mira, te voy a explicar también un poquito de mi personaje antes de llegar a esa parte, ¿no? Yo soy la villana de esta historia, entonces yo vengo, exacto, vengo con las garritas bien afiladas. Y lo más curioso es que Rodrigo es un hijo de su tal por cual. Entonces él viene con todo a llevarse su herencia, no sé qué, y no le importa a quién utilizar. Pero ahí viene una más canija que sabe cómo utilizar a Rodrigo para lograr lo que ella quiere. Y que al final de todo sale ella ganona y Rodrigo valió. Viste más inteligente tú. Viste. Pero es que eso es nato de las mujeres. Les damos la vuelta. Así es. Entonces, bueno, en esta situación, ¿cómo vivo la canción? Pues mira, no aplica mucho conmigo porque yo sí tengo una relación formal con Rodrigo, somos esposos, o sea, no me estoy tirando a nadie más, ¿no? Entonces, pues en esa situación solamente sería en el caso de Fabiola. En ti no aplica el amigo, no, por favor, porque tú sí en el capítulo tienes una relación estable, formal, son esposos, pero mienten por ahí, ¿eh? Pues, pues, hacerlo quebrar, ¿no? Porque el abuelo es bastante fuerte con sus emociones, o sea, no lo quiebras, no lo quiebras por nada del mundo, aunque sea su hijo y perdió a su esposa y lo que sea. O sea, no lo quiero perdonar, pero ahí viene un nietecito que dices tú, Vivi, yo sí, exacto, y que está dispuesto a tolerar todo lo que ha hecho el hijo y hasta esta mujer que se nota que es tremenda revista. Y dice, por mi nieto, pues, yo creo que lo que sea, ¿no? Inclusive, pues ya cuando todo se descubre y eso, o sea, el señor es de tan buen corazón, a pesar de que es tan fuerte, que no permite que el niño quede completamente desamparado económicamente. Entonces, obviamente de eso, la mamá se aprovecha. La mamá se aprovecha. Pero bueno, mira, ya no vamos a contarles más porque tienen que ver este capítulo, está buenísimo. Buenísimo. Oye, Cinta, y por último, ¿qué consejo le darías a los nacional lovers que nos están viendo? Que a lo mejor están pasando por una situación donde su pareja, su novio o su novia, pues, no los toman muy formal, no los toman mucho en cuenta, lo presentan con un amigo, con una amiga, con un novios, ¿qué les dirías? Mira, honestamente, yo creo que si ustedes sí están cayendo en algo que es mucho más profundo, más emocional, lo hablen con la persona, no nada más se lo guarden, porque en verdad eso empieza a comer a uno y te intoxica, así es horrible vivir así. Entonces, hay que platicarlo. Si la otra persona definitivamente está en otro tema, lo que les dije anteriormente, hay que apachurrar, tirar, quemar y se fue. Ni modo, porque hay que seguir, o sea, no puedes vivir llorándole a un amor, de amor no te vas a morir, ¿no? Entonces, hay que seguir para adelante con nuestros planes, aplica tu energía en cosas positivas, en otras cosas, eso no te va a llevar a nada bueno. Ahora, si por el otro lado tú estás de acuerdo, pues, mamacita, papacito, pues, ahora las consecuencias. Así es. Si es lo que les hace feliz, pues, pasen a padre. Ay, gente, muchísimas gracias, qué gusto platicar contigo los consejos, por abrir tu corazón, por darnos estas palabras, que no se pierdan, esta historia me suena. Tu capítulo. Ay, sí, pues, amigos, no, por favor. Gracias, Cintia, un placer, la música se vive. En el corazón, también, en esta historia me suena. Ja, ja, ja.